Bienvenidos amigos nuevamente a su canal, soy Axel068 y el día de hoy con el episodio número 2 de la tierra de Karelia vamos a una mina, vamos a buscar recursos, vamos a buscar pues cositas que hacer a ver que podemos encontrar, necesito recursos la verdad venimos amaneciendo con esta bella y espectacular puesta de sol, perdón, salida del sol sería así que como ya es de día pues vamos a explorar vamos sin miedo al éxito que aquí no nos rajamos por nada ok, a ver que tengo acá, nada, no tengo nada aquí bueno, ocupo minerales obviamente, así que vamos a ir a buscarlos, a ver, esto, permiso muchísimas gracias si viste este segundo vídeo porque la verdad que sí fue un gran desafío aceptar que mi mundo se borró, verdad habiendo que era una semilla pues bastante buena, que le pasó al zombie, no sé qué le sucedió oh, había una cueva aquí adentro entonces como les digo, muchísimas gracias por ver este vídeo la verdad que sí, voy a empezar muy fuerte este vídeo porque no, como les digo si me costó aceptar que el otro mundo pues desapareció porque ya había subido el vídeo y no es justo que eso suceda desgraciadamente pues espero que estos no se me vayan a borrar voy a tener muchísimo cuidado ok, había una cueva, me acuerdo, pero no sé dónde es que estaba una cueva que había entrado donde encontré piedra no hay problema, pueden buscar otra también, no es necesario estar en la misma cueva a la chinga fuck este va a ser episodio especial, eh que me lanzo, o sea, a mí me la pela la verdad ok, pero para dejar una señal uff, bueno pongo que no es necesario fuck fuck, hasta dónde llega esto es que yo nunca había visto esto, nunca o sea, algo así tan o hierro, hierro, hierro algo así tan grande nunca lo había visto, o sea es primera vez que yo encuentro este tipo de minas así que, gigantesca pues de las nuevas actualizaciones principalmente fuck ok, miren eh, cambiando de planes este episodio no va a ser de una mina vamos a regresar necesitamos mucho más recursos esto no lo podemos hacer así esta es una mina gigantesca y obviamente la vamos a explorar toda pero va a ser en el siguiente episodio así que ahorita nos vamos a ir de exploración y amigos, estamos nuevamente aquí en nuestra base eh, ok, miren la verdad que está muy complicado el trámite de las las minas está muy complicado ese trámite así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir de exploración eh, digo yo bueno, ahorita me puse a pensar vamos a no sé explorar el mar pero no hay mar aquí no hay nada prácticamente hay una gran montaña al fondo no sé vamos a bueno, vamos a ver unas cositas antes para ver que hacemos ahorita porque está complicado eh está muy complicado ok, primero es la obtención de recursos ¿verdad? eh, vamos a llevarnos un un barco puede que lo necesitemos puede ser no sé dejamos esto aquí dejamos esto acá esto aquí esto acá esto acá vamos a dejar la mena de hierro los filetes nos vamos a ir y dejamos aquí los bloques mmm creo que como estos 15 saben porque en un caso ocupo bloques bueno eh ah, oh espérenme espérenme ya se me ha olvidado ya esto va aquí en la puerta está cerrada bueno vámonos amigos al parecer hemos encontrado algo eh me vine en dirección línea recta mi casa está por aquella zona de allá y yo voy todo recto para acá ok eh bueno principalmente pues he encontrado las primeras ovejas o lo que sería la primera acción de vida la primera pues zona plantada porque la única zona creo que se puede plantar aquí sin que se congele el agua ¿verdad? ya es pues una zona más tropical así que vámonos de exploración la segunda Gracias.